Hola amigos como están sean bienvenidos a una aventura más hoy amigos estamos acá en el parque central o mejor conocido como el parque simón bolívar si es primera vez que estás en mi canal me presento mi nombre es ángel y de una suscríbete a este canal porque te van a gustar todas las aventuras que estaremos realizando el día de hoy así que acompáñenme en esta aventura y bueno amigos vamos caminando por la entrada del parque simón bolívar y no me encuentro solo el día de hoy en esta aventura me acompaña mi bella esposa ella me estará acompañando el día de hoy en esta aventura vamos a dar la vuelta porque esta entrada que es la central está cerrada porque cuestiones de que hoy es día de cuarentena pero se puede salir a los parques metropolitanos así que vamos caminando a la puerta del lateral izquierdo sin mal no me equivoco y bueno amigos ya estamos a punto de llegar estamos ya casi 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 en la entrada del parque vamos a comer un perro caliente que es lo más que hay por acá para comer cerca porque no sabemos si adentro del parque estará abierto todo para consumir de igual manera pues como hay hambre vamos a comer de una vez acá afuera vamos a comer y bueno amigos ya estamos acá en la entrada del parque es como un puente peatonal pues allá pasan los buses todos en la de allá que se vayan pasan los buses esta es la entrada principal del parque metropolitano simón bolívar nos vamos a recorrer espero que les guste esta aventura por favor ¡Suscríbete al canal! 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 y si hablamos de diversión tenemos un arena estamos hablando de arena real real de playa estamos hablando de arena real de playa en Bogotá estamos hablando de esto porque en Bogotá no hay playas, entonces imagínense todo el viaje que tuvo que hacer esta arena para llegar a este punto de la ciudad que está en pleno centro de la ciudad o sea, en todo el medio de Bogotá estoy ubicado en el parque metropolitano Simón Bolívar y tenemos arena pero si vienen con sus hijos o vienen con familiares pueden pasar una tarde muy agradable acá haciendo castillos de arena o pues todo lo que se le ocurra hacer con la arena y bueno amigos como les comenté temprano con respecto a la comida ya vamos llegando acá después de que recorrimos más o menos el parque vamos llegando a un sitio donde venden pues comida rápida también pero pues como les decía no hay mucha variedad de comida rápida así que les recomiendo venirse un poquito preparados con el respecto a lo que es la comida en bebidas pues si no nos preocupamos mucho porque en todos lados vamos a conseguir agua y todo ese tipo de cosas estos sitios de acá son los sitios de comida rápida que hay acá podemos conseguir wifi gratis si te quedas sin datos pues es una buena acción estás recorriendo el parque quieres subir una foto acá tienes wifi gratis entonces podemos conseguir chucherías pues acá en Bogotá le dicen garguerías como le dicen en tu país coméntalo acá abajo acá podemos conseguir más garguerías acá podemos ver una venta de empanadas y un parque muy muy grande para los más pequeños de la casa para que se diviertan un rato que se diviertan un rato que se diviertan un rato para que se diviertan un rato que se diviertan un rato y cierra y tenemos el radiación y tenemos la posibilidad que se diviertan un rato y cientificios pero es que emignó Thermofranda Let' Tanto caminar, llegamos al medio del parque y toda esta área que pueden ver acá, todo esto acá se llevan a cabo la mayoría de los conciertos grandes grandes en la ciudad pues los que son algunos gratuitos, algunos pagos dependiendo de la ocasión como dato curioso, en este parque, específicamente en este sitio se lleva a cabo el concierto de Megaland que es el Megaland, es un concierto organizado por la estación de radio La Mega el año pasado cabe destacar que se suspendió el concierto por cuestiones del COVID en este concierto iba a venir Daddy Yankee, iba a venir Becky G, Karol G, Nacho y muchísimos cantantes reconocidos a nivel mundial pero por cuestiones del coronavirus no se pudo llevar a cabo y hasta el momento ese concierto está parado, ahí está en stand-by esperando a que todo esto pase y puedan volver a hacerlo como lo podrán notar, es un lugar sumamente gigante, inmenso, o sea, las cantidades de personas que pueden entrar en este sitio es increíble muchachos, es un lugar muy muy grandísimo donde entra demasiada gente y por eso pues lo tienen como referencia para hacer eventos así de masivos pues cabe destacar que no es el sitio primordial para hacer conciertos a nivel escala porque los conciertos de mayor escala acá en Bogotá se llevan a cabo en el Movistar Arena pero es un sitio muy muy reconocido, este acá, en el cual se llevan a cabo grandes eventos continuamos este recorrido por el Parque Metropolitano Simón Bolívar y me acabo de encontrar con algo muy curioso pues es que como en todo parque, en toda plaza que lleve el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar pues vamos a encontrar una estatua de nuestro libertador así es, vean, ahí está la estatua de Simón Bolívar el libertador de América ¡Por el otro lado! libertador de Venezuela, pues obviamente también Colombia pues por eso este parque lleva ese nombre tan emblemático ahí lo podemos ver amigos, llevamos como hora y media más o menos caminando este parque y todavía no hemos terminado de caminarlo así que decidimos tomar por acá un descanso estamos acá un saludo amor hola estamos tomando un descansito porque, uy no, este parque es demasiado grande como hora y media caminando ya y no hemos recorrido creo que ni la mitad de lo que va del parque así que estamos acá un rato, sentados tomando el sol puesto que para los que son de Bogotá saben que tomar el sol acá es algo muy muy difícil y para pues los que no son de Bogotá es que Bogotá es una ciudad muy fría y muy raro, muy raro sale el sol así de que caliente bastante puesto que pues sale pero igual sigue haciendo un frío muy muy brutal digo no me lo van a creer pero llevamos como una hora y media caminando ya les comenté y en esa hora y media que llevamos caminando sin mentirles han pasado como unos 10 aviones aproximadamente pues es algo relativamente normal acá en Bogotá puesto que alberga el aeropuerto El Dorado es uno de los aeropuertos más transitados a nivel de Latinoamérica pero es curioso ¿no? porque pues se supone que estamos en cuarentena y todo eso y siguen pasando aviones amigos y pasan aviones y pasan aviones o sea han pasado como 10 aviones o sea que estamos hablando de que pasan aviones aproximadamente cada 10 minutos está pasando un avión así que eso es algo muy curioso porque se supone que la cuarentena y todo eso nos obligan a estar en casa pero los aviones igual en funcionamiento amigos esa torrecita esa torrecita que se ve allá es Monserrate deja tu like si quieres que sea sea la próxima aventura que hagamos en este canal como dato curioso Monserrate está ubicado a 3.220 metros sobre el nivel del mar o sea que es lo más alto que hay en Bogotá eso quiere decir que pues desde esa altura se ve toda 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 Bogotá así que deja tu like si quieres que esta sea la próxima aventura bueno gente vean vean el lago este es el lago el que vimos allá atrás todo esto es el lago vamos a subir acá vamos a subir esas escaleras que se ven ahí para que tengan una vista más panorámica de lo que es el lago completo del parque vamos aquí subiendo las escaleras subiendo 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 sentado debajo de un árbol debajo de un árbol y despensa uy vamos a tomar más de pescado que veo yo llegando a la cima y llegamos a la cima vean esto vean como se ve todo esto y vean como se ve el lago es un lago sumamente gigante amigos porque vean esto vean esa belleza abajo del lago hay peces vean los peces vean todo eso que se ve ahí son cardúmenes de peces que bonito pero viste ese amarillote grande amigos comenzó a llover comenzó a llover comenzó a llover así que vamos a hacer nuestro último recorrido por aquí vamos a ver como se ve esto y ya creo que vamos a tocar que nos vayamos porque comenzó a llover chicos no va a ser la primera ni la última vez que vamos a venir al parque metropolitano Simón Bolívar porque apenas esta es la primera parte del parque todavía nos queda recorrer el parque de los novios nos queda recorrer el parque salitre mágico que es un parque de diversiones nos queda recorrer la biblioteca que está por allá atrás así que todavía estas aventuras continúan Brigitte está buscando para hacer tiktoks acá en el parque vamos a lograr unos tiktoks vamos de regreso a ver el cardumen de peces para que lo vean más cerca vamos a bajar vamos a bajar 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 vamos a ver aquí bajando todas esas escaleras ya bajamos todas esas escaleras vamos a bajar todas estas para que vean a los peces de más cerca hay un pez amarillo hay un pez amarillo que a Brigitte le gustó yo aquí iba a ver aquí lo quería de más cerca ¿cuál fue el pez que más te gustó mamá? el amarillo todo bonito ¿cierto? vamos a ir a ver lo de más cerca vamos a ir a ver nos acabamos de encontrar en este parque unos columpios unos columpios porque amigos pues nunca dejamos de ser niños así que ¿por qué no? vamos a columpiarnos un rato acá bye eso que estamos viendo acá es un parque de diversiones pequeño pero pues es gratuito para que los niños se diviertan mientras están acá con sus padres amigos ha terminado el recorrido por el parque metropolitano Simón Bolívar ¿qué te pareció la aventura amor? muy buena muy buena no es como que nos agarró la lluvia pero bueno de repente comenzó a llover gente pero pues fue una lluvia así muy muy breve lo como llamamos nosotros los venezolanos una nube pasajera y pues se fue ya ahorita normal otra vez estamos acá normalmente pero pues ya nos vamos ya van a ser las 5 de la tarde y el parque cierra a las 5 y media 6 por cuestiones de la pandemia y todo eso entonces amigos será en otra ocasión nos despedimos espero que de verdad les haya gustado mucho esta aventura si te gustó mucho este video deja tu like con la manito así es suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que subimos un video así que bueno nada amigos espero que les haya gustado mucho y será hasta la próxima chao chao y chao ya Gracias por ver el video.